Hola, hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y nada, vamos a continuar con la historia de Johnny, que ayer empecé a contaros esta chica que vivía en Estados Unidos y que tuvo un terrible accidente, ¿verdad? Cuando se estaba bañando allí en la playa. La verdad que, como os decía ayer, en aquel momento la vida de Johnny cambió para siempre. Ella se lanzó al agua y era un sitio poco profundo, si no se dio cuenta, se dio un golpe muy grande que hizo que unos huesos en su columna vertebral se rompieran, con lo cual ella ahora estaba en el hospital y estaba postrada en una cama sin poder prácticamente mover ninguna parte de su cuerpo. Fueron pasando los días después del accidente y Johnny se despertaba, se volvía a dormir, estaba consciente a ratos, otro rato inconsciente, y la verdad que no entendía muy bien todo lo que estaba pasando todavía. Ella cuando dormía tenía unos sueños muy extraños, a veces pesadillas, otras veces soñaba con su caballo, cuando ella hacía ejercicios de hípica o cuando jugaba algún otro deporte. Pero siempre que se despertaba se daba cuenta de que estaba quieta, de que no se podía mover, de que estaba tirada en una camilla. Aquí tenéis una imagen de Johnny y los doctores ahí atendiéndola, haciéndole algunas preguntas. Ayer os conté que le hicieron unas pruebas, pinchándole algunas zonas del cuerpo para ver dónde conservaba todavía algo de sensibilidad. Y bueno, la mayor parte de su cuerpo parecía ser que era insensible, ya no notaba ni dolor, ni frío, ni calor, y obviamente pues tampoco podía mover los brazos, las piernas, solo tenía algo de sensibilidad en la zona del cuello y la parte alta de los brazos también. Cuando pasaron las cuatro primeras semanas después del accidente, estaba hablando con sus padres y entró el doctor y el doctor le dijo que con mucho esfuerzo podría llegar a tener algunas mejorías. Cuando escuchó aquello, Johnny se ilusionó mucho y sus padres preguntaron al doctor ¿Entonces el año que viene es posible que Johnny todavía entre a la universidad? Y el doctor le dijo, uy, creo que ustedes no están entendiendo. Johnny no va a poder ir a la universidad, ni siquiera va a poder caminar. Y en ese momento fue cuando Johnny entendió lo grave que era el problema que ella estaba teniendo en su cuerpo. Fijaos, después de escuchar aquella noticia, pues obviamente Johnny, ahí la veis, con unas lágrimas muy grandes en su cara, porque se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre, de que no iba a poder a caminar. Y ella decía, con lo que yo era, con lo que yo hacía, con todo lo que yo me movía, competía, jugaba, no paraba de un sitio para el otro. Yo no entiendo por qué esto me está pasando. Tenía tanta, tanta, tanta tristeza y una desesperación tan grande que llegó a pedir que la dejasen morir. Habló con sus padres, con sus amigos, no quiero vivir. Ella decía, no quiero vivir así, no quiero vivir. A una amiga suya que la iba a visitar le decía, Jackie, por favor, ayúdame a morirme. No quiero vivir así, no quiero vivir de esta forma. Obviamente que sus familiares y sus amigos no podían ayudarle a eso. Dios nos enseña que la vida, él es el dueño de la vida y nosotros no podemos decidir sobre si una persona debe vivir o morir. Así que sus amigos le intentaban hacer entender eso, le intentaban hacer entender que tenía que haber algún propósito en medio de toda esta situación. De hecho, un día, esta amiga, Jackie, fue a hablar con ella y le intentaba visitar muy a menudo. Y un día le leyó unos versículos que están en el libro de Santiago que dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto fue lo que leyó Jackie a Johnny. Después Jackie le dijo, quizá Dios ha permitido esto para que tu fe aumente, Johnny, para hacer que tu fe sea más grande. Y sabéis, Johnny no estaba del todo convencida todavía, no podía entender por qué estaba pasando aquello, pero Johnny decidió orar y dijo, Señor, si yo no me puedo morir, pues enséñame tú cómo vivir. Enséñame cómo puedo vivir estando así. Así que hubo un pequeño cambio de actitud en Johnny. Ella dijo, pues tengo que vivir así, pues quiero aprender a hacerlo. Entonces empezaron a venir a hablar con médicos, con terapeutas, y empezaron a intentar ayudarle a recuperar algo de la movilidad que ella antes tenía, obviamente no toda, pero sí que tenía algo de sensibilidad en las partes altas de los brazos. Entonces los terapeutas empezaron a hacerle masajes, cada cierto tiempo la tenían que mover en la cama para que no se hiciera llagas, e intentaron hacer ejercicios para fortalecer esos músculos. Y le explicaban, tú antes levantabas un brazo haciendo este movimiento, pues haciendo este movimiento a lo mejor el músculo que más esfuerzo hace son estos músculos de aquí. Bueno, ahora esos músculos no los puedes usar, pero sí puedes usar los que están más arriba, así que tenemos que fortalecerlos para que esos músculos te ayuden a levantar y bajar los brazos. Y le dijeron, venga Johnny, inténtalo, inténtalo. Y ella intentaba, pero no podía. Y una terapeuta le dijo, no desistas Johnny, venga, ánimo, inténtalo, cada día un poquito ya verás como poco a poco vas a ir fortaleciendo esos músculos. Y llegó una ocasión en la que Johnny pudo irse a un centro especializado en personas que tenían problemas como los de Johnny. Era un centro que se llamaba Green Oaks y había mucha gente allí también que era paralítica. Johnny, cuando estuvo en el hospital, había visto a mucha gente morir. Gente parecida, pues que habían tenido un problema parecido al de ellos, al de ella, habían fallecido. Y ella no. Entonces ella pensaba, debe ser que Dios tiene algo preparado para mí. Dios tiene algo preparado aún para mí en esta situación en la que estoy. Dios tiene un plan. Así que fue, llevaron a Johnny a este centro de rehabilitación, de terapia, y allí ella conoció a mucha gente y le dejaron escoger un día en el que podría volver a casa. ¿Sabéis qué día escogió? Escogió el día de Navidad. Y lo que ella pensaba que iba a ser un día muy feliz, la verdad fue un duro golpe emocional para ella. Porque llegar a casa y ver todo como era antes, pero no poder disfrutarlo como ella antes lo disfrutaba, pues le hizo mucho daño. Pensó, yo nunca más voy a poder salir a cantar villancicos, nunca más voy a poder correr por la nieve. Y eso le hizo sentirse muy, muy, muy triste. Así que cuando volvió al centro estaba otra vez muy desanimada, no tenía ganas de hacer nada, no quería seguir con sus ejercicios de rehabilitación, lloraba y lloraba. Y se preguntaba, ¿cuál es el propósito de seguir adelante? Todo lo que puedo hacer es dormir, comer, dormir, comer. Entonces una terapeuta le dijo, oye Johnny, ¿y por qué no haces fuerzas y aprendes a escribir? Y ella dijo, ¿cómo escribir? Si no puedo usar las manos, bueno, pero puedes escribir con la boca. Y dijo Johnny, no, qué va, ni loca. ¿Cómo voy a escribir con la boca? Eso es una asquerosidad. No, no, yo no voy a hacer eso. Entonces la terapeuta dijo, bueno, vale, vale, tranquila. Más adelante ya te lo volveré a proponer a ver si te apetece empezar. En este centro Johnny conoció también a un hombre que tenía unas ideas, bueno, diferentes a las que Johnny tenía sobre Dios. Él decía, si hay un Dios no entiendo por qué nosotros tenemos que estar sufriendo esto. Así que Johnny vio allí también una oportunidad para compartir su fe, para hablar de Dios con estas personas que le rodeaban y explicarles que, aunque pasemos por medio de pruebas, de sufrimientos, de cosas que nos producen dolor, eso no quiere decir que Dios no exista. Es más, eso nos tiene que animar a pensar que Dios está a nuestro lado en esas circunstancias y Él quiere ayudarnos a que ese sufrimiento, pues, sea más evadero. Ella un día oró y dijo, Señor, tú existes o no existes. Quiero creer, pero no tengo nada a qué agarrarme. Así que tienes que probarme que tú existes. Johnny como que le puso una prueba a Dios. Dijo, Señor, si tú eres real, házmelo ver de alguna manera. Mira, quiero saberlo, quiero estar segura. Y, ¿sabéis? Poco después, una amiga de Johnny que se llamaba Diana, era una de sus mejores amigas, una chica a la que Johnny quería muchísimo, estaba preparándose para ir a la universidad. Pero un día Diana fue a visitarla y le dijo, Johnny, fíjate, estoy en una etapa de vida que no sé muy bien lo que quiero hacer, así que mientras lo decido, he decidido hacer una cosa. Voy a esperar para la universidad, voy a esperar un año más, y este año he pedido trabajo en el centro en el que tú estás, en Green Oaks, y me lo han concedido, así que voy a venir a trabajar aquí y voy a estar todos los días contigo cuidándote. Johnny vio en aquello una respuesta del Señor. Diana fue la respuesta que Johnny estaba pidiéndole a Dios para probar su existencia. Así que Johnny, pues, pudo alegrarse mucho también al ver que Dios seguía cuidándola y mimándola y haciendo que, pues, ese sufrimiento fuese más llevadero. Johnny todavía se sentía algo insegura sobre Dios. Todavía había cosas que no podía entender. Entonces, tuvo muchas conversaciones con Diana. La verdad que esta chica fue muy importante en la vida de Johnny. Johnny. Un día estaban hablando y Johnny le dijo No sé por qué Dios dejó que me pasara esto. Tal vez. Nunca lo sabré. Entonces Diana le dijo Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es intentar salir de aquí. No te vas a quedar aquí siempre en este centro, ¿verdad? Vamos a intentar que tú puedas salir. Y Johnny le dijo Pero yo tengo mucho miedo. ¿Qué va a pasar cuando me vaya a mi casa? Bueno, el Señor lo sabe, Johnny. Tranquila, confía. Incluso si supieras por qué Dios dejó que te pasara lo que te pasó, eso te haría feliz. ¿Para qué quieres saberlo? Ya está. Esto ha pasado. Pues confía en que Él te sacará adelante. Puedes empezar ahora mismo. Y Johnny se quedó mirando para ella y le dijo ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que puedo empezar ahora mismo? Y Diana le dijo Pues mira, podrías esforzarte y hacer lo que aquella terapeuta te había propuesto. Coge un boli o un lápiz con tu boca e intenta aprender a escribir. Y Johnny dijo Bueno, venga, voy a intentarlo. Así que Johnny, la verdad que con mucho esfuerzo esto podéis probar en casa a coger un boli o un lápiz e intentar escribir algo no es nada fácil. Pero Johnny empezó a hacerlo. Ahí la tenéis, ¿vale? Dibujando. Ahí la tenemos dibujando con la boca. Y la verdad, ¿sabéis qué? Que Johnny tenía muchísimo talento. Era muy, muy buena haciendo esto. Así que esto supuso también un ánimo muy grande para ella porque pasó de sentirse completamente inútil pues ahora ella podía hacer dibujos podría escribir algunas cartas. Ya su vida empezaba pues a cambiar un poquito. La verdad, ella sentía como Dios estaba cuidándola. Johnny comenzó a pasar pues más y más tiempo pintando y también dibujando. Estaban, las personas que estaban a su alrededor flipaban, estaban maravilladas de lo bien que lo hacían. En un momento en que se preguntaba ¿sabes Dios realmente cómo me siento? ¿Sabes? Le vino a Johnny una imagen de Jesús en la cruz. Y Johnny pensó ¡Wow! Cuando Jesús estaba en la cruz que estaba con sus clavos con sus clavos en sus manos y en sus pies estaba completamente paralítico. Jesús no se podía mover. Pues Jesús entiende perfectamente mi dolor. Fue lo que pensó Johnny. Entiende perfectamente cómo me siento. Él ya sufrió esto. Así que eso le hizo sentirse muy bien y le hizo pensar pues en que Jesús estaba con ella, la entendía y quería ayudarle. Así que fueron pasando los días, las semanas y Johnny cada vez se encontraba un poquito mejor. Y si queréis saber cómo sigue la historia de Johnny que sigue de una forma muy bonita pues mañana os lo voy a seguir contando. Espero que estéis muy bien y nada, nos vemos mañana para continuar con la historia de Johnny una vida de retos. Un beso muy grande. Chao, chao. 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 Chao.